Y que onda mi gente de Youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal donde el día de hoy vamos a estar hablando de recompensas que vas a poder estar obteniendo antes de que acabe la temporada de Fortnite e incluso recompensas que van a estar llegando en la nueva temporada de Fortnite, ya que para los que no recuerdan gente la temporada está a punto de terminar, este 19 de marzo va a acabar esta temporada de Fortnite, así que si todavía no completas el pase de batalla y todavía no consigues las recompensas gratis pues recuerda ir a Fortnite y a jugar porque la verdad hermano te recomiendo bastante que juegues a Fortnite actualmente porque pues Fortnite va a estar dando ciertas recompensas, aparte de que ya vas a acabar la temporada y pues la verdad ha habido bastantes bastantes recompensas totalmente gratis. Mi bro si eres nuevo suscríbete que queremos llegar a los 15 mil suscriptores recuerda compartir este video con todos tus amigos que lo estaré agradeciendo bastante y si el video te gusta como un tema informativo pues te invito bro a que dejes un buen like esto me motiva a seguirles trayendo contenido para el canal. Ahora mi gente también recuerden utilizar código ALSO que mis panas hace días hubo un reinicio en las estadísticas del código de creador y estaré agradeciendo a todos aquellos que utilizan mi código de creador. Ahora gente como saben acaba de iniciar el mes de marzo y por este mes voy a estar regalando un skin del Batman que ríe este fin de semana. Así es David me regaló un código de esta skin y voy a estar regalándolo a todos aquellos que me sigan en mi Instagram, en mi Twitch y que me quieran apoyar en la tienda del Fortnite. Así que gente si quieren entrar a este sorteo totalmente gratis de esta skin valorada de 1500 pavos pues recuerda utilizar código ALSO que es totalmente gratis. Se lo voy a estar regalando a uno de ustedes para que estén atentos al canal. Si son nuevos suscríbanse y estense atentos a mi Instagram que por ahí voy a estar avisando cuando sea este sorteo. Así que gente si quieren más sorteos recuerden usar código ALSO de la tienda del Fortnite que también ya saben que tenemos 2000 pavos y posiblemente estemos regalando por ahí una skin. Ya sé este skin del FNCS que está bastante pero bastante tocha y también o alguna mochilita o así. Déjenme saber en los comentarios que les gustaría regalarles. Incluso a lo mejor doy esta mochila del FNCS antes de que se vaya porque para los que no sepan ayer hubo un error y se quitaron todos los cosméticos de la tienda del FNCS. Entonces yo creo que van a ser bastante, bastante exclusivos. Entonces mi gente si quieren participar en estos sorteos pues lo único que tienen que hacer es seguirme en mi Instagram, en mi Twitch que están ahí abajo en la descripción todos los links y usar código ALSO que es totalmente gratis. Una vez comentado todo esto mis panas vamos con el tema del día de hoy de estas recompensas totalmente gratis que vamos a poder estar recibiendo porque gente como comenté ya está a punto de acabarse la temporada de Fortnite y pues actualmente acaban de salir nuevas recompensas. Gente empezando con las recompensas tenemos una mochila totalmente gratis. Ya está disponible la mochila del número uno que está relacionado con el tema de la FNCS. Pues para los que no recuerden gente si nos vamos al casillero y nos vamos a buscar las mochilas. Sabemos que cada año con Fortnite de FNCS se nos viene regalando este tipo de mochila. Déjenme quito lo del código de creado y lo pongo por acá. Se nos viene regalando este tipo de mochilas y los diferentes estilos. Pues gente ya está habilitado el nuevo estilo de la FNCS para que vayan a intentar conseguirlo si es que no tienen esta mochila totalmente exclusiva. Porque para los que no sepan gente esta mochila es exclusiva de este evento de Fortnite. Es decir mi gente que pues posiblemente no tengamos otra exclusividad más con FNCS hasta la próxima temporada. Así que mis hermanos los invito bastante a que vayan a conseguirla. Esta es una de las recompensas que se puede conseguir actualmente con la pantalla de carga de FNCS. Lo único que tenemos que hacer gente es meternos a Twitch. Es lo mismo de siempre y meterse a los canales que digan drops. Por ejemplo Suha que tiene drops aquí. Lo único que tiene que hacer es ver durante media hora los directos como pueden estar viendo aquí. Consigue recompensas viendo. Déjenme les muestro. Dice consigue recompensas viendo a Suha jugar a Fortnite. Suha ha activado los drops para esta comunidad. Sigue el stream y reclama las recompensas. Si le damos en ver detalles nos va a mandar directamente la campaña con Fortnite. Y como podemos ver aquí estas campañas ya han cerrado. Incluso esta de este emoji que ya había subido un vídeo en el canal también está abierta y es otra de las recompensas que pueden conseguir. Básicamente aquí ya van tres recompensas que ya pueden conseguir actualmente en Fortnite. Lo único que tienen que hacer es enlazar su cuenta de Epic Games con Fortnite. Que por cierto gente pues ya que de paso ya que van a andar viendo pues por ahí Twitch. Recuerden seguirme en mi pues Twitch que por ahí hago directos bien épicos. Jugando con seguidores y todas esas cuestiones. Otra vez hicimos un LR y pues próximamente estaría otra vez jugando con seguidores. Y básicamente esas son unas de las primeras recompensas. Bastante bastante épicos. Aquí Firemon quien nos comenta lo siguiente. Ahora se puede ganar el capítulo 3 temporada 1 Backblin y lo add in screen. Que pues es la pantalla de carga. Mirando los streams de Twitch una pequeña nota. No se puede avanzar para ganar la pantalla de carga. Hasta después de reclamar el respaldo. Básicamente van a tener que ver los directos durante una hora. Ahora gente. Se viene un próximo evento que se llama Ground War. Que va a estar relacionado con un evento en creativo. Y recibe el nombre de Ground War Tileurs. Trials. Creo que se dice así. Como que pruebas del Ground War. Algo así como del bajo tierra. Llegaría con la temporada número 2 de Fortnite. Será un modo de juego en escuadrones. Donde tendremos que completar para obtener 6 recompensas gratis. En las cuales serán agregadas a las deltas, grafitis y más. Ojito con esto gente. Porque posiblemente en este nuevo evento de Fortnite. Posiblemente nos estén dando recompensas totalmente exclusivas. Y pues para los que no recuerdan. No sé si todavía sigue la colaboración de Uncharted. Me parece que no. Pero gente. Para los que no recuerden. Cuando salieron las skins de Uncharted. No salió el ala delta que había salido en el trailer. Pues supuestamente en este torneo vamos a tener esta posibilidad de conseguir este ala delta totalmente gratis. Lo veo bastante factible gente. Porque pues están diciendo que van a regalar una ala delta. Que el modo de juego es en creativo. Todavía no sale nada de recompensas en cuestión de eso. Aquí tenemos un poquito más a detalle. Esto me recuerda para aquellos que jugaron Destiny en su tiempo de oro. Me recuerda bastante a las pruebas de Osiris. A lo mejor va a ser un tipo tema competitivo. En el cual vas a tener que jugar varias fases. Vas a tener que jugar con tu equipo. Ganar ciertas rondas. Matar jugadores. Y todas estas cuestiones. Y pues nos explica lo siguiente. Epic Games está trabajando en un nuevo evento creativo. Con 6 recompensas. Completa misiones. Para obtener recompensas en el juego. Spice. Un planeador. Y más. Ahora gente. Mucho se habla que posiblemente con estas recompensas. Se esté llegando esta skin. Que estaba en las encuestas del juego. Sería una de las skins gratis. Que estaríamos obteniendo en Fortnite. Ahora mi gente. Porque salieron desencriptados. Lo que es este camuflaje. Y este pico de aquí. Al igual que el emoticono y el banner. Ojito con eso gente. Porque esto posiblemente se esté habilitando. Otros dicen que es un evento de Playstation Plus. Todo se dice gente. Que tal vez es un evento de Playstation Plus. Que tal vez es un evento de las Trials. Pero gente. Ya tenemos información acerca de que esta skin. Y sus cosméticos van a ser gratis. Van a salir en Fortnite gratis. Dentro de muy poco. Y pues obviamente aquí en el canal. Les voy a traer toda la información. Respecto a esta skin. Así es. Les voy a traer toda la información. Respecto a esta skin. Cuando salgan los desafíos. Porque posiblemente sea algo relacionado. Con Playstation Plus. Ya sabemos que a Fortnite. Le gusta sacar skins de Playstation Plus. Y la verdad gente. Pues que me parece bastante factible. Ya habían sacado anteriormente. Skins bastante tochas. Donde pues obviamente. Iban a estar regalando. Skins de Playstation Plus. Para todos los jugadores de Playstation Plus. Que la verdad gente. Pues vale bastante la pena. Y me parece bastante interesante. Todo esto. Dejenme saber que opinan en los comentarios. Y cual es su recompensa favorita. La verdad gente. Que a mi en lo personal. El tema ese de la skin. Me parece una recompensa bastante tocha. Y pues ahí tendremos nuestras recompensas. Aparte todavía tenemos la opción. De conseguir lo que es el tema de la fundación. Por si todavía no lo consiguen. A todos aquellos que tengan el pase. Pues van a poder estar obteniendo estas recompensas. Que son recompensas adicionales. Y por aquí más de los mismos. Más skins. Y más cuestiones así. A lo mejor gente. Todo este fin de semana estaré grindeando. Para subir mi cuenta de nivel. Así que acompáñame en mi Twitch. Para que puedas estar viendo como sube de nivel. Y gente. Otra cosa bastante importante. Que me faltó mencionar. Gente. Se puede conseguir la skin. La skin de Assassin's Creed. De Ezio Auditoria. Porque gente. La verdad. Déjenme les busco la nota. Porque ya se puede estar consiguiendo totalmente gratis. Esta skin de aquí. Se me había olvidado comentar esto. Antes de que cierren el video. Esta skin ya se puede comprar. Y conseguir totalmente gratis. Tan solo gente. Adquiriendo la Assassin's Creed Valhalla. Pues ya la vamos a poder estar obteniendo totalmente gratis. Y les recomiendo bastante. Que si están viendo este video. Vayan a echarle un ojo. A estas recompensas. Porque gente. Esta oferta creo que va a durar hasta el 10 de marzo. Y gente. La verdad. Que de 60 dólares a 20 dólares. Es una gran diferencia de dinero. La verdad. Que recomiendo bastante. Que si piensan comprar una Assassin's Creed. Vayan a comprar ese. Porque también van a recibir esa recompensa totalmente gratis. Y pues gente. Me despido. Gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias por haber estado en este video. Espero que les haya gustado. Les mando un saludito. Un beso en la cola. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.